Hola amiguitas y amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al The Legend of the Skyward Sword. Nos quedemos en el galeón de las arenas. Un poco atrapados, no sabía muy bien cómo seguir. Pero no os voy a mentir, he visto un pequeño Gameplay, simplemente para saber por dónde seguir. Y ya lo he visto, ya lo he visto por dónde seguir. Es fácil, sencillo para toda la familia. Vale. Vale. Ya está, hasta aquí. No os he visto lo que hay que hacer. Venimos aquí. Aquí parece mentira. Voy a poner el cronómetro, que luego se me olvida. Sí, es jugar todo el rato con el cronómetro. Es eso, jugar todo el rato con el cronómetro y avanzar. Y ya está. Y ya está. Esto es lo que he visto en el gameplay y he dicho, mira, mira, esto no lo he hecho yo. Voy a probar a hacer esto. Y ya está. Que era, efectivamente, esto. ¿Rupiar? Todo para rupiar. Así que, esta máquina la podemos encender cuando el cronómetro esté activo, que lo podemos activar a la de ya. Y continúa nuestra aventura. Ya está. Eso es lo que he visto. No, no, no. Me he equivocado de botón. No te preocupes. No. Olvídalo. Olvídalo. Aunque a veces sí que me hace más ayuda maravillosa. Es decir. Se pueden conseguir las flechas. Fíjate. Mola. No lo sabía. Vale, bajamos. Y ahora ya está activado. Está abierta la puerta. Puedo entrar y desactivar o activar. No estoy seguro. Salgan por aquí. Y supongo que ya he dejado abierta esta puerta. Que tenía cerrada antes. All right. Vale, activamos esto. Y ahora ya podemos entrar. Ahora sí. Sí, joder. Amo. Informo de que la sala de máquinas vuelve a funcionar a pleno rendimiento. Sugiero que nos dispongamos a cruzarla cuanto antes para liberar a los marineros encerrados en el calabozo. WIKI. Dame unas flechas. All right. Vale, tengo que... Lo malo es que hay que dar muchas vueltas. Pero bueno, más o menos sé por dónde tengo que ir. Lo cual es maravito fantástico. Pues para ver cómo continuar la mazmorra, he visto un gameplay de una tía que está un poco loca. Cada vez que he matado a un bicho decía, me encanta matar. Debería ir al psicólogo. Y no había hecho muchas partes que yo ya he hecho. Entonces, como que hay... O sea, como que no tiene un orden fijo cada mazmorra. Sino que se puede hacer las cosas de diferente orden. Vale, ahora aquella parte de abajo sí funciona. Ya puedo pasar esta parte de aquí. Aún no puedo entrar, ¿no? Efectivamente. Pero no pasa nada. Toma así. ¡Híbrido! Espero que caiga. Vale, y ahora ya. Me he dejado algo en algún sitio. ¿En algún sitio de aquí arriba? No, no. Vale. Paco, Paco, Paco imbécil. Pero bueno, es que he visto esto y no lo voy a dejar ahí. Una alhaja. Con lo bonitas que son las alhajas. Solo tengo 26. Pues sí. Hoy que tenía un rato he dicho. Voy a darle un avance ahí rápido a Zelda. Y este es el segundo episodio que estoy grabando seguido. Vale, estamos en la otra parte. Vale, perfecto. Ahora supongo que puedo abrir esto y abrirá las rejas. Perfecto. Y me ahorro un caminito bastante hermoso. Vale. ¿Dónde aparezco? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Justo donde estaban los atrapados los... ¡Los grumetes! ¡Hay grumete! Nos has salvado. ¡Ay! No sé cómo darte las gracias. Así que has venido a este barco en busca de la llama de Nairu. Pues primero tendrás que recuperar el gobierno del barco. La cabina de mando está al lado de este calabazo protegida por una gran puerta cerrada con llave. Lo mejor será que vayas al camarote del almirante. La llave de la cabina debería estar allí. Dame una llave. Toma. En el nacimiento para el salvo te doy esta llave. Perfecto. Con ella podrás entrar en el camarote del almirante. Perfecto. ¡Bien! Y ahora tengo dos posibilidades. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir con el cronolito activado o con el cronolito sin activar? Yo me largo de aquí, pero ya. El resto lo dejo en tus manos. No te lo tenemos a mal. Volvemos entonces a... A ver, venga, ánimo, ánimo, link. Lo doy recto, ya tal. Venga, ánimo, ánimo, link. Volvemos a la parte de la barca. Volvemos a la parte de la barca. Ánimo. Ya tenemos casi, casi... ¿Con el latigo podré darle a eso de arriba? No. No, es la flecha que pasa a me la samba. ¡Viva! Ya tenemos la... La... La mazmorra casi hecha. Creo. No me falta nada. Voy a hacer aquí la de... ¡Pimba en tu cabeza! ¡Uy, va, va, va! Ahora sí, ¡pimba en tu cabeza! Tengo todos los corazones, tengo todo. Venga, ánimo. Ahí conseguiremos la llave de la última sala. Wow. Wow, me esperaba un... Me esperaba una sala bastante más pequeña, realmente. Pero puedo guardar. Guardamos. Espera un segundo que me ha escrito mi señora. ¿Qué hemos aprendido, chicos? ¿Qué hemos aprendido, chicos? Ha, ha, ha! ¡Hot! A ver, tenía ahí un par de cosas un poco torpes. ¡Viva la Rupiar! ¡Ay, la Rupiar! Aquí hay un Bokoblin y... Bokoblin... Lo primero es lo primero. ¿Qué quieres hacer de eso? ¡Woohoo! Madre mía, como un crack, ¿no? Eso sí, lo he hecho en plan crack. ¡Vaya! ¡Ah, no, no! ¡Vale, vale! Perfecto. ¡Vale, una! ¡Una! 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 Se supone que tengo un hada que me recupera la vida automáticamente. Se supone... ¡Dios! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí, no hay falta de problema! ¡Vale! Madre mía Madre mía, hermoso Esta sala ha sido complicada Pero ya está, la hemos superado La hemos superado sin problema Vamos Aquí nos dan la super mega Hiper ultra llave El grifo de calamar Tiene forma de cefalópodo Y está cubierto de misteriosas ventosas Vaya Confirmo que se trata de la llave de la cabina de mando De la que nos habló la tipulación La puerta de la cabina de mando Se encuentra justo en el lugar indicado por la marca X Vale, hubo un montón ahí de... Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos A la cabina de mando Vámonos, átomos Ahora tengo que pensar Ánimo Yo creo que desde aquí mucho mejor Vamos a ver Puedo guardar Perfecto Me viene genial Tienes ahí incluso para sentarte O sea que va a ser una pelea épica Porque tienes para recuperar los corazones Y todo Así que Supone que aquí hay ¿Cómo entro aquí? ¿Desde abajo? Bueno, da igual Venga, vamos a hacer esto Vamos a ver Venga, vamos a ver La tengo casi La tengo casi Madre mía, es que hay que hacer aquí Unas cosas con el mando Que flipas O sea, se está haciendo aquí Soy complicado Soy complicado No sé por qué Me lo esperaba Realmente No sé por qué No sé por qué Detecto que este tentáculo Pertenece a un monstruo de dimensiones gigantescas La situación actual no está en toda clara Pero parece que se está tratando de unir al barco De continuar Así que calculo un 80% de probabilidades De que consiga su propósito Sugiero usar el poder sagrado Para cenar el tentáculo Y así poder salir al exterior Poder sagrado Poder sagrado Poder sagrado Y así poder seiner Guau, 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 guau No, macho, que turra. Se veía un tentáculo por ahí, raro. Tengo información importante para el amo Link. Eso es una puerta. Percibo una presencia maligna tras esa puerta. Hay un 90% de probabilidades de que se trate del monstruo que pertenece a sus tentáculos. Me encanta este bicho. Recomiendo hacer la copia de valor y salir a cubierta. Recomiendo echar narices y valor y al toro. Valor y al kraken. La que está cayendo. Te reviento, te reviento. Pero vamos, te reviento. No te lo sabes tú. Hay que utilizar el arco de alguna forma, supongo. Vamos. Mira, ¿a dónde hay que dar con el arco? ¿A dónde habrá que dar con el arco? Monstruo marino. Daidagos. Qué grande el nombre, chaval. Daidagos. Ah, ya pasó. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Un tibón. No sé si tengo que atacar o esperar a que aparezca el bicho. No sé si tengo que hacer. ¿Puedo subir arriba? No, vaya. Bueno, o sea que sí puedo hacerle pupa. Vale, vale, vale. Vale, vale. No sé si es justo esto lo que tengo que hacer. No sé si es justo lo que tengo que hacer. No sé si es justo lo que tengo que hacer. Me está costando, me está costando, pero le estoy pillando el truco, le estoy pillando el truco. No sé si es justo lo que tengo que hacer. Vale, ya he visto más o menos cómo es. Me está costando. Que me cuesta muchísimo ¡Ah! Dios mío Me cuesta muchísimo Hacer el ángulo justo, exacto Mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Adiós! ¿Qué es esto de aquí? ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Cámonos, wey papá! Es un poco Mike Wachowski, ¿no? Es un poco... Estilo un poco... Monstruos S.A. ¡Ven con papi! ¡Cirri y viento! ¡Ven más! Vaya, ahora sí puedo subir arriba ¡Corre arriba! ¡Linke! ¡Vaya! ¡Cámonos! ¡Vaya, ahora sí! ¡Vaya! 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 Adiós, me ha matado O sea No te he visto venir, eh Mandí Venga, pero ponla Dios santo, no me deja cargar el arma Easy Es una hostia, es una hostia Vamos a ver, Santiago Vamos por partes Es que no puedo apuntar Te reviento, te reviento, te reviento Te reviento, te reviento Sí, joder Sí Un corazón Joder, sí Ay, lloro y todo Joder Venga Otra llama, perfecto No, no, no No, no No, no 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 No, no. No, no. Supongo que esto para luego, los coleccionables o lo que sea, será muy interesante. No, no. El amo tiene ahora la posibilidad de aprender una nueva estrofa. Sugiero que volvamos a la isla de los cantares. Me gusta, me gusta. Me gusta este juego. ¿Quiere guardar? Toma, claro. Toma. ¿Tú no? No sé cómo agradecerte que hayas recuperado a mi galeón. Ha quedado en un estado lamentable, pero mis muchachos trabajan duro. Lo dejarán como nuevo en un pispás. Ojalá tú también puedas encontrar a esa persona que buscas. Suerte, grúmete. Vuelve a vernos cuando quieras. Te esperamos con los brazos abiertos. Tengo alguna forma de irme directamente. Vuelve a vernos. Con nuestro viejo pelícaro. Hace mucho que no. Hace mucho que no. Que no monto en pelícaro. Vale, tenemos que ir a aquella zona. ¿No? ¿No? Sí, creo que sí. Vamos para allá. Mira, mis compañeros pelícareros. A lo más alto. A lo más alto de todo. Bueno, esperad un momento. Un momento, un momento. Vamos a ir a comprar cosas. Si algo he aprendido. Que por cierto, tengo aquí. Tengo una nada más. Esto que era una cadávera. Vamos a ir... A gastar rupias. Voy a mejorar más. Y luego ya hacemos cositas. Poco a poco. Seguramente después de Zelda Skyward Sword... Aún nos queda tiempo. Aún nos queda aventura. Pero seguramente después es probable que juegue Bayonetta 2. Así que os recomiendo... Y lo diré seguramente al principio de ese gameplay. Os recomiendo... Que vayáis jugando Bayonetta 1. Viendo un resumen de Bayonetta 1. Cosas así. Para enterarnos bien luego del 2. Señor, qué coincidencia es que haya venido. Nos ha llegado hoy mismo un precioso artículo nuevo. Un carcaj pequeño. Seguramente luego me lo regalarán en algún sitio. Pero bueno, da igual. Cinco flechas. Tampoco es mucho, pero bueno. Venga, lo compro. Venga, dale. Venga ahí. Dale con la rupia. Venga ahí, hombre. No tengo espacio suficiente, pero... ¿Será gordo, cabrón? Y gordo, cabrón. Y gordo. Cabrón. Me encanta esta. Ah. Por favor, quiero dejar... Quiero ver qué tengo. No sé lo que tengo. Ah. A ver, medalla de corazón. Alforja. Luego tengo el escudo. ¿Cómo se conseguían más espacios de estos, macho? Creo que me dan igual esas cinco... Creo que me dan igual esas cinco flechas. Esos demás, ¿eh? Mil perdones. No está nada bien eso de bostezar delante de los clientes. Pero hazte cargo. Llevo no sé cuántas noches sin dormir. Últimamente no consigo pegar ojo ni queriendo. Lo siento. Disculpame. No pretendía aburrirte con mis penas. A ver, dime. ¿Qué se te ofrece? ¿Esto que habéis adquirido? Aquí al lado. ¿Tienes alguna poción que quieras que mezcle? No. A menos. Quiero mejorar armas. Venga, vamos a mejorar armas. Estoy, estoy, estoy a... A... Quiera, puede ser. ¿Se puede mejorar el serbot? Ojo, ojo. Venga, aquí mejoramos. Venga, venga, venga. Ojo, ojo, ojo. No, no tengo larvas de oveja. ¿Me queda cuenta? Necesito plantas rodadoras. Necesito dos. Joder. Venga, mejora esto. Que gratis. Tú dale. Tú, tú vete dándole. Mola, mola. Mola. Si te mola mucho este juego, puedes... Eso, farmear para conseguir las mejores armas y tal. La verdad es que mola un montón. En tirachinas múltiples. Venga, mejorar cosas. ¿Qué más se puede mejorar? El escudo. Ojo. Macho, no tengo larvas de abeja. Es imposible. Ni plantas rodadoras ni larvas de abeja. El caguin. Ya está. Vámonos. Me da gusto. Me da gusto. Vari. A ver. Eso está bien. Eso, para farmear. Está bien. No, pero vamos a seguir la historia. No... No me... No me voy a liar. Porque me apetece seguir... Seguir la historia. Básicamente. Hot. Aunque me da que me dejo 300.000 cosas sin hacer en el juego. Me da que me voy a dejar todo lo que se pueda dejar. Vámonos. Átomos. Vámonos. Ostras, 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 quieto ese, quieto Venga, pa' dentro Vale, tengo que aprender una estrofa nueva ¿Qué es eso? Hostia, pero esto, ah, que me atacan, pero si antes no me atacaban Ah, que os reviento, ah, que os reviento ¿Dónde estáis? Os reviento, hijos de una hiena ¿Qué pasa aquí? Bueno, no da igual, vámonos Vamos, chicos Ahora va a cantar, Fai Va a cantar con su maravillosa voz y va a bailar Tengo información importante para el amo Link Al golpear el símbolo adivino con el rayo celestial Un mensaje de la diosa se ha despertado a mi memoria A continuación procedo a reproducir el mensaje de la diosa para mi amo Tú que buscas las llamas sagradas Oye de nuevo las palabras de esta que te guía desde tiempo inmemorial Ya solo queda una llama sagrada Para encontrarla antes deberás hacerte con la última reliquia divina Más para poner tus manos en ella Primero habrás de someterte al juicio del espíritu Con el poder de las reliquias divinas Lograrás abrir caminos que llevan a contemplar la belleza de las llamas sagradas Joven, escucha pues el cántico que abre el umbral del siguiente de los juicios Que te aguarda entre las sembradas del volcán de Eldin Ojo Mira como se lo baila Poder de Eldin Este es el título del cántico que ha de guiar a mi amo Has aprendido la estrofa Poder de Eldin He registrado la estrofa Poder de Eldin en mi memoria Ahora es posible rastrear la localización exacta del umbral del juicio Sugiero que nos dirijamos de inmediato al volcán de Eldin Pero antes Voy a guardar Bien, correcto Bien, hemos guardado Y ahora continuamos Voy a ir a por una de las cajas de estas divinas Un cubo divino No, no sé cómo se llama Bien, creo que eran cubos divinos Que tengo en el mapa aún Y ya luego Nos dejamos por ahí Vamos ahí Seréis malajes Deberíamos a poner el nombre al rojirrim ¿Puede ser que se puede ser rojirrim? Vamos rojirrim Hay dos ¿Qué no es uno? ¿Qué son dos? Vamos a montar este juego Que no sé si lo había dicho en este capítulo Mola un montón este juego Me está encantando Me flipa No, no, no Llama al pelígano Pero bueno Pero bueno A ver Vamos a ver Pelicarín Dale Rojirrim Gira Estoy girando hacia el otro lado No es por nada No es por nada No es por nada Aquí hay arisen ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡600 rupias! ¡No! Me da yo en duradera. Llévalo para prolongar el efecto de cualquier poción. Si tienes pociones, claro. Hay otro, ¿no? Justo aquí hay otro. Justo ahí hay otro. Vale. No lo he visto. No lo he visto. ¡Quieto! 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 ¡Este no está mal! Básicamente es un corazón nuevo. Y ahora... ¡Siéntate y llora! Y ahora... ¡Vamos a ir! A ver. Quito el tema. Dejamos. Vale. Supongo... Supongo... Al volcán de Eldin. No sé si irá al volcán de Eldin. O me voy a esperar. Voy a ir a Altaria. A ver. Altaria está por... Por allí... Por allí está Altaria. Guardamos. Lo dejamos por hoy. Y ya seguimos. No se me van a entrar otro día. No pasa nada. Vamos a Altaria. Aquí es un lugar seguro. En nuestra casa. Puedo guardar. Vamos, Animo Link. Vamos, Link. ¡Hare! 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 ¿Os acordáis al principio cuando... No teníamos a Rohirrim. A ver, a ver si atinaré. No atinaré. Atina, atina, atina. ¡Arraez! ¡Yupi! ¡Saltamos! ¡Pum! Al suelo. Vale. A ver dónde se puede guardar aquí. ¿Dónde se...? Ojo, que aquí tengo dos de estas, pero bueno, 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 que tengo aquí unos cubos celestiales. Te reviento. ¿Dónde está mi cubo celestial? ¿Dónde está mi cubo celestial? Estoy arriba. ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba? Dame mi cubo celestial. ¿Cómo llego ahí arriba? Esto es importante. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero me han dejado donde quería. No me quería quedar bien. Perfecto. Sí, 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 sí. ¡Venga, hasta luego! ¿Tú estás salvando el mundo? ¿Tú estás salvando el mundo acaso? Yo quiero ir ahí arriba. ¿Cómo se va ahí arriba, tío? No da igual. Vámonos. Venga, vámonos. He visto este sitio nuevo y... Mi problema con los Zelda. Que no puedo tener un objetivo claro. Toma, bimba. Toma, bimba. Espera, no, ahora sí, venga, ya, perdón. Perdón, perdón. Vamos a guardar. Guardamos ya, que llevamos un buen rato. Y luego seguimos la aventura. Tengo todas las rupias del mundo pa' na'. Las rupias pa' na'. Voy a ir. A veces es que se me ocurren muchas cosas. Se me ocurren cosas que hacer. Esto no puede ser. No, 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 no. No, no, no. Bájame esa escalera, anda, rey. Venga, voy a ver si puedo gastarme mis rupias en algo. Básicamente, subo aquí para eso. Porque estoy un poco harto en poder gastarme mis rupias. Tengo ya uno. Paso, hashtag, yo paso. Oh, esto me encanta, esto sí. Sí, sí, me lo llevo, 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 me lo llevo. All right, joder, mucho mejor, hombre. Sí, joder. Thank you. Venga, hombre. Me lo llevo. Póngamelos. Thank you. Las áreas donde hay insectos aparecen sin nada, sin el mapa. Ya, no, pero estos son mil rupias. Ni siquiera puedo juntar mil rupias. Hashtag, yo paso. Oh, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. ¿Dormir? No, paso, paso. Pero oye, está bien saber que puedo dormir aquí. Pues nada, creo que... Totally worth. Totally worth. Claro, ya puedo venir a Consigna. Gente que va a guardar y nunca llega a guardar. Puedo ir a Consigna y ponerme el medallón, por ejemplo, el de la vida. Ah. 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 Tengo un corazón más Pues ahora nos vamos de aquí Venga, ¿dónde se puede guardar aquí? Venga Vamos a guardar Madre mía, qué pesadilla Estátua de peligro Tengo una justo enfrente Pues ahora sí Muchas gracias por pasar un capítulo más Junto a mí En esta aventura De hacer la Skyward Sword Poco a poco, pasito a pasito Nos acercamos al final Venga, chao